Municipios de Hidalgo han registrado una temperatura máxima de 47 grados Celsius, debido a una onda de calor que afecta a gran parte de la República Mexicana. La onda de calor que afecta el país seguirá afectando durante este fin de semana, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional prevé que todavía los municipios de Hidalgo tengan ambiente caluroso. Además, la onda de calor provocará temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, pudiendo superar los 40 grados en zonas de 11 entidades federativas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo precisó que se esperan temperaturas máximas de 45 a 50 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán e Hidalgo. Municipios de Puebla alcanzan los 41 grados a la sombra por más de cinco días. Los habitantes de municipios de la región mixteca de Puebla han soportado una intensa ola de calor que alcanza los 41 grados a la sombra. Los habitantes de Piaxtla, Agüeweritla, Teguitzingo, Chila de la Sal, Acatlán de Osorio y Tietla soportan el intenso calor consumiendo aguas frescas, nieves, raspados y se protegen utilizando sombrillas y sombreros. En las escuelas, también se emiten recomendaciones para evitar golpes de calor y no se realizan actividades físicas. Autoridades de protección civil recomiendan no realizar actividades al aire libre, mantenerse hidratados y no exponerse a los rayos del sol por tiempos prolongados, ya que las altas temperaturas continuarán en las próximas 72 horas. Declaran alerta emergente extraordinaria por altas temperaturas en Guerrero La onda de calor que se resiente en gran parte del territorio nacional también afecta al estado de Guerrero, con temperaturas superiores los 40 grados a la sombra. En el municipio de Pungarabato, en la región de la Tierra Caliente, se reportaron 44 grados centígrados. En tanto en la zona costera como las regiones Costa Chica, Costa Grande y Acapulco la sensación térmica es cercana a los 40 grados. Por el intenso calor, la Secretaría de Gobernación declaró alerta emergente extraordinaria para 18 municipios de Guerrero. En el puerto de Acapulco el turismo resiente las altas temperaturas y trata de aminorar los efectos nadando en el mar o resguardándose bajo la sombra de toldos y árboles. La Secretaría de Salud en Guerrero exhortó a la población a extremar precauciones por golpe de calor, especialmente en menores de 5 años y adultos mayores. La Secretaría de Salud atiende cuadros de deshidratación por calor en Chihuahua En Chihuahua, la Coordinación Estatal de Protección Civil se encuentra en alerta por el intenso calor que se resiente en al menos 50 de los 67 municipios del estado. En las últimas horas la temperatura más alta en lo que va del año se reportó en el municipio de Moris con 47 grados a la sombra. Ciudad Juárez ha mantenido una temperatura de 40 grados por lo que la Secretaría de Salud de Chihuahua pidió a la población a extremar cuidados con niños y adultos mayores. El sector salud anunció que en clínicas y hospitales públicos se entregará de manera gratuita sobres de vida suero oral para atender cuadros de deshidratación. Altas temperaturas afectan 23 municipios de Oaxaca La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria extraordinaria de emergencia para 23 municipios del estado de Oaxaca por las altas temperaturas que se han registrado en la entidad durante los últimos días. En un comunicado, el gobierno de Oaxaca informó que la Secretaría de Gobernación consideró destinar recursos para atender las afectaciones a la población en municipios y comunidades como Salina Cruz, Juchitán, Pinotepa Nacional, Tuxtepec y Puerto Escondido, entre otros. Y es que, en los últimos días, temperaturas intensas se han reportado en la mayor parte de territorio estatal que incluso han llegado a los 44 grados a la sombra. Las zonas más afectadas son las regiones del Istmo, la costa y la cuenca, donde el termómetro no baja de los 40 grados. Lo mismo ocurre en la capital oaxaqueña, que registra uno de los años más calurosos de las últimas décadas. Las autoridades mantienen las recomendaciones de extremar cuidados con ancianos y menores de edad por los daños que puede ocasionar a la salud el intenso calor. Temperaturas superan los 45 grados a la sombra en Sonora En Sonora, autoridades de Protección Civil emitieron una alerta para que la población extreme precauciones debido a las altas temperaturas que rebasan los 45 grados a la sombra. Para quienes trabajan al aire libre, es una de las temporadas más calurosas de los últimos años. Entre las 11 y las 4 horas, los usuarios que viajan en transporte público resienten más el intenso calor. La Secretaría de Salud exhortó a la población para que utilice ropa en colores claros, no exponerse al sol. Baja presión provoca lluvias en la península de Yucatán Una zona de baja presión sobre la península de Yucatán provoca lluvias y actividad eléctrica en Cancún, Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cozumel. En Cancún, las lluvias de las últimas horas propiciaron encharcamientos cortes de energía eléctrica, el cierre del aeropuerto por 45 minutos y una persona resultó herida por un rayo. Usuarios de redes sociales reportaron las fuertes lluvias que cayeron de las 6 a las 9 de la mañana en la zona hotelera. Tras la intensa lluvia, la Dirección de Protección Civil y Bomberos realizaron labores de apoyo en 14 avenidas que quedaron encharcadas y en dos puntos como la Bonampak y en Puerto Juárez donde el agua sobrepasó los camellones. En Solidaridad, las lluvias afectaron alrededor de 12 avenidas, mientras que en Puerto Morelos el agua afectó cuatro tramos carreteros con información de corresponsales nacionales LSH. ¡Gracias!